Yo soy de España, señores, y a las seis de la mañana, me estoy quitando el piada, porque voy pa' trabajar. Déjame que yo te cante, bien de la macarena. ¡Qué pena! Estás río mi destino y estás río mi condena, de cuaderno de invierno, de día o de noche, porque te tengo a mi vena. Y si me juego la vida, soy más feliz todavía, porque esta es mi profesión. Soy el que tiene la culpa de esos padres que están fríos, pa' que no escuche de los y la bronca de los vecinos. Yo hice el teatro falla, y la espo' noventa y dos. Y si me juego la guía, soy más feliz todavía, porque esta es mi profesión. Soy al bañe, al bañe, de pañe, y aunque yo no se alambre, y le tengo mucho, porque si va, porque yo... Soy al bañe, al bañe, de pañe, y yo soy un proletario al que le falta el dinero. No tengo los estudios durante mi lector Pero si un día faltamos los arbañiles Van a ser los chaleros, guardias civiles Para ser artista lo aceptan, para ser ilustre Yo tengo arte cuando el puñuelva a usted Tengo más arte que el que está pintando cuadros Escribe literatura Pues soy capaz darle a la cara a Guantamarín Yo, por mi condición Y por tradición Desde pequeño ya me crié poniendo ladrillos Porque mi viejo me regaló a mi lección castillo Y desde entonces quise meterme en la construcción Y así fue, está ocurriendo mi quinta infancia Colocando ladrillos con el frío y elegancia Hasta que un día ya por fin me decidí Y mi talidad es para pa' que los arbañiles Quiero coger la brincada de mi moneda Y el cara un rey que no me goce Y me contestó mi padre ¡Esto es niño el cara un rey! ¡Eh, je, 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 je! Viejo querido Hoy yo te escribo porque estaba aburrido Y pa' decir que es loco y que es de tonto Y que muy pronto Partiremos a ir a Vestión de marinero, lo que imaginar Yo que no sé nada ni en una piscina Ya saben que solo llevo tres semanas Y ya tienen que irle vista a los berranas No le eches cuenta a los que ves del diario Recuerda, mami, que tú fuiste legionario Que defendiste con arrojo y valentía La gloria de nuestra patria Esos goitos a los que me tengo que enfrentar Bien, yo me encuentro bien Pero te va de bien Ante esta locura de batalla que se avecina Que es palpareo ya me toma una y otra vida Y el capitán nos ha dicho que vamos donde va Dile tú a mi novia la Maripi Que no me pongas bueno mientras que yo te la vi Porque es a mí, para un hombre de verdad Para la mujer y una vaga esa edad Tío, no te preocupes que yo te quiero Y por favor no me eches en banda Y a mi madre de mi alma Es donde le quiera cantar Yo te juro que con mi suegra me llevo bien Tan seguro que yo la quiero cantar Es gloria bendita, es buena mujer Es muy buena gente y vivir con ella que justo va Quiero tanta mi suegra De veras Es por eso le doy mi caprichito lo que ella quiera El otro día me digo y él no da una vuelta Que estoy aburrida y es mi comía Por favor, que me diga tranquila suegra Yo le doy la vuelta que quiera Y me la llevo a la obra Y me voy a estar en toda mi colera Te cuido con la amiga Vicente Que vamos a tener un accidente Que bonitos son los anuncios por navidad A todo el mundo le gusta una barbaridad Pues desde aquí sale Es lo de champán O lo del albendro que vuelve a casa por navidad Siempre en la tele De morir Termina yo por boquete Mantecaos y polvorones Son muy bonitos y se gastan Te haré millones Pa' que los famosos anuncios gozamos la vida Por lo visto el año que viene La mano va a ser la venuda Por fin veremos la tele Los más apanes de la viuda Te cuidamos la vida Vicente Que vamos a tener un accidente ¡Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Aralba, Aralba Aralba, Aralba ¡Ñil! Vamos a contarle señores una historia de Arbañil Esperemos que le pude Le costaremos la vida a los triunfos y todos los ligues El niño del paraúce Felicialmente tú tienes talento El día de mañana será Arbañil Porque mire la cara como el cemento Y una hormigonera eres de perfil Te tendrás en esas manos que cuando pongas para que salite con sentimiento Lo deja mucho más plano que la docena de las manunciadas del tiempo Por mi día de Valleca un día de vino a decir Arreglame cuando pueda el camino de mi camino Sus cimientos, sus telaos, sus cariques y sus paredes Se han de piso de llave No hay forma de derribarlo No hay forma de derribarlo ni aunque venga su aceite A una obra nos llamaron a los doce Y cogimos todos los instrumentos Y empezamos a enfocar La, 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 la La primera vez señores Una bala yo voy Arme el gallo de repente me puse a cantar así Y la, 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 la Paraza de la criatura Los que me los cobran, vamos a currar Manos a la obra, porque aquí trabajo Es lo que nos sobra, ven y con un pico A decir o dobla, que con mucho arte Vamos a seguiarte, lo que a todos nos sobra Moreno, agrobandida, moreno, agrobandida Moreno, agrobandida, moreno, agroband Cuando soñas cerca de las tres Suena la sirena, me voy, pago me En la vespa con velocidad Yo llego a mi casa con ganas de amar Y que es lo que yo leo Mi parienta me pone Siempre fideo, siempre fideo Yo le miro el plato a mi mujer Y se que ha pegado contra la pared Con ganas de sus señores que le vamos a decir La de cosas que siento está en el bolsillo Una paquita, un paquete de buscados Con dos y que te da Un saco y de porcarera que salía Una cita de dos y yo la llave de sin cabrín En carne de comisiones lo suficiente que lo pedí Una ropa de rocío, pa' que no se pasená Y otra que es un almanaje con una guía de patarrá Un billete de mil culos de mil, la voz mi mujer La seña de una guillita por si no llego a fin a beber Un plato de los niños de primera condición Que yo no tengo un bolsillo, yo lo que tengo es mi perdón Con este cuerpo de anones y estos posturos tan presos Parecemos por mi madre los másteres del universo Somos, somos los mejores, los mejores albañiles A por agua, cemento, descaradillo de gaza Voy, voy, voy Yo estoy en el palo, no estás en el palo Este está en el palo, no estamos en el palo Oh, déjame de paprina Y vámonos a la oficina Atención a esta mujer Que es la que, rey el alcalde ¡Déjame el alcalde! Aquí tiene señora el alcalde ¡Que me deje el alcalde! Ya le he dicho que te es mi alcalde Que me deje el alcalde de espesores Que si no, no lo voy a apuntar No lo tengo que más, no lo tengo que más En tu fe ya te puede largar Te guardaré tu nombre y tu apellido Porque me dan un gracioso de buena gente Pero no tendré a mí Quiero un niño dentro de veinte meses Vuelva usted por aquí Yo soy la secretaria Grito al bañil Cuando cobro el sueldo A final de mes Me dice con pena ¡Ay, qué pena! Niño, ayer Que no te lo cura Que no, que no te lo gaste Papá, como te lo juegues otra vez en el ritmo Papá, como te va a rajar ¡Torí, salí, 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 salí ¡Ay, que no te lo pierdes! ¡Meay! Que mi ha surgido así ¡Así me va amenazando! Un hombre del pueblo, al bañil, y me loco las pardas para poder subsistir. Pero soy un chico tero, y por eso me muero, y me siento feliz. Pues con las doblas, que te cante aquí, doblas de carnaval, hoy te he hecho reír. Que contento me voy, porque te he hecho sufrir. La 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 la, la 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 la.